El boxeador mexicano Cristian Mijares negó ser un ídolo del deporte de los puños en nuestro país. Minutos antes de exponer su cetro en la división Super Mosca en Morelia, el diamante de Gómez Palacio Durango dijo no estar de acuerdo con quien les han dado este calificativo. Sabe la fama de los boxeadores es efímera y de no tener la preparación adecuada podría pasarle como a otros ídolos que después de su carrera terminaron en la calle sin un centavo y en un mundo de adicciones. El bicampeón mexicano tiene en mente apoyar a los nuevos talentos. Asegura que el deporte es una forma de alejar a los jóvenes de las adicciones o la violencia en las calles.